El supermercado Aldi, de aquí, de Linares, ellos se han sentido, en primer lugar, desorientados. No esperaban que ese cierre se fuese a producir, porque, de hecho, si bien es verdad que en los últimos meses, como todos los supermercados, pues estaban dando datos negativos, en los últimos días sí que se habían visto incrementar las ventas, pero en los dos últimos años estaban aumentando las ventas. Entonces, a ellos les ha pillado de sorpresa. Y les llamaba la atención que el ayuntamiento de Linares, el equipo de Gobierno, ni se hubiese puesto en contacto con ellos ni tampoco hubiese manifestado hacia la dirección de la empresa o a su antipatía ante esas circunstancias del cierre de la empresa. Y, como sabéis, ya los trabajadores no forman parte de la plantilla. Actualmente, las personas que están en Aldi hasta que cierre el día 30 son trabajadores y trabajadoras que han venido de otros supermercados de la provincia, pero solo ya va a hacer el inventariado y el cierre de la empresa. Sí, nosotros lo que nos trasladaban algunos de los trabajadores que ya están en desempleo, porque los trabajadores ya han sido echados de la empresa. Se les plantearon que es posible que de aquí a tres o cuatro años Aldi busque una ubicación en la ciudad de Linares. Pero entiende Paloma que poca solución es esa para las diez familias que se han quedado sin trabajo y poca solución también es estar en lo etéreo de esperar cuatro o cinco años a ver lo que sucede. Efectivamente, han existido esas reuniones, pero esas reuniones no iban para nada con lo tangible, ni siquiera tienen una parcela en Linares ni una ubicación, ni el planteamiento real de abrir aquí un supermercado en breves fechas.